Si tú supieras cuánto me duele Saber que nunca podrá ser mío tu corazón Si tú supieras cuánto me hiere Pensar que nunca quedó la historia de aquel amor Hoy que regreso bien de mi vida Sé que es inútil que yo pretenda volver a ti Dame siquiera la bienvenida Aunque te olvides y nunca sepas después de mí No te olvides y nunca sepas después de mí Hoy que regreso bien de mi vida Sé que es inútil que yo pretenda volver a ti Dame siquiera la bienvenida Aunque te olvides y nunca sepas después de mí No te olvides y nunca sepas después de mí No te olvides y nunca sepas después de mí